En las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Bachilleros de Glaxcala se presentaron este 20 de mayo las 24 participantes al certamen estatal Nuestra Belleza Covat 2015. Este certamen con más de 20 años de realizarse en el estado busca que las participantes pongan en práctica sus competencias, conocimientos académicos, cultura y actitudes artísticas, especificó el encargado de la dirección académica José Víctor Serrano Pérez. Realmente un escaparate del Colegio de Bachilleros ante la sociedad. Sabemos que estos concursos prácticamente se hacen a todos los niveles. El de nosotros es con la finalidad de que nuestras chicas destaquen también el conocimiento, la cultura que ellas tienen indudablemente aparte de la belleza que todas manifiestan. Después de un proceso interno en los 24 planteles, cada uno elige su representante, logrando un compañerismo entre los alumnos. Es algo muy curioso porque momentáneamente si usted viera un concurso en un plantel, obviamente cada grupo saca a su candidata y en esos momentos del concurso todo el mundo está apoyando a su candidata. No hay enfrentamientos, pero sí es indudable que todos apoyan muy fuerte a cada uno de sus candidatas en los grupos, pero cuando ya sale una candidata también se agrupan en torno de ella. Entonces ahí surge el compañerismo de todo un plantel, se dan, se entregan, en fin, es muy bonito con este tipo de concurso. La señorita que gana el certamen representará a las mujeres del colegio de bachilleros. La responsabilidad de representar a nuestro subsistema en todos los actos que nos inviten, e indudablemente en los actos propios, porque tenemos concursos, por ejemplo el concurso nacional de oratoria, tenemos los concursos deportivos, tenemos una serie de participaciones en donde también ella preside estas actividades. Esa es su obligación, durante todo un año va a estar acompañándonos hasta el próximo año que entregue también su cetro. El concurso está programado para el 5 de junio, donde las alumnas participarán en la pasarela, expresión oral y corporal, así como académico. Leonel López, Sistema de Noticias.